Estamos contentos porque vamos a terminar un julio muy importante donde vamos a estar alcanzando el día jueves que vamos a tener otra vez Sinopharm de primera y segunda dosis superando un 92% de la población vacunable de Marcos Juárez con una dosis y bueno, esta semana se ha adelantado mucho segunda dosis hoy estamos haciendo segunda de Sinopharm el jueves vamos a tener otras 900, segunda de Sinopharm y el día sábado vamos a tener unas 1200, segunda de AstraZeneca lo cual, bueno, sabemos que es muy importante tener completo el sistema de vacunación y bueno, vamos a estar superando las 30.000 entre primera y segunda dosis en toda la ciudad Bueno, o sea que la ciudad está muy bien en este sentido van avanzando para llegar a la tan famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que nosotros queremos completar sobre todo la primera dosis a mayores de 18 años porque bueno, sabemos que también estamos pronto a recibir novedades de cómo se va a implementar la inscripción para menores de 18 años con Moderna que va a ser, y esto lo digo porque la gente está consultando si ya se puede inscribir, hay gente que intentó hacerlo por el sistema de SID y le ha tomado los datos pero es porque todavía no estaba bloqueado seguramente por una cuestión lógica de tener condiciones de ser menores de edad y necesitar la autorización de los padres, va a tener que tener un formato específico que van a tener que completar con declaraciones juradas y con certificados porque la primer tanda va a ir para menores de 18 años que tengan afecciones asociadas o de riesgo para COVID, ¿no? Esto lo decimos porque hay mucha gente consultando pero no son personas que tienen patología, no nos tenemos que atiborrar cuando pasan estas noticias porque no le damos el espacio a quienes tienen prioridad al principio después si están disponibles las dosis todo el mundo se va a vacunar a medida que lo vaya disponiendo el gobierno prueba de eso es lo que estamos haciendo hoy que están recibiendo segunda dosis de Sinopharm personas que han recibido entre los 21 y 28 días anteriores la primer dosis cuando las vacunas entran con buena frecuencia al país y son en este caso Sinopharm y en el caso de AstraZeneca necesitan ocho semanas como mínimo entonces cuando se espera un periodo hay que respetarlo porque cada vacuna tiene una condición diferente Bueno, el tema también es que no se mezcla la situación con los turnos porque ahora ya los menores de 30 pueden venir sin turno las embarazadas, la gente con discapacidad es decir, hay que ser cautos en esto, ¿no? Sí, todo lo que significa venir sin turno o personas con discapacidad o personas embarazadas nosotros lo estamos haciendo fuera del nominal los días lunes, miércoles y viernes los días martes, jueves y sábados son para las vacunaciones masivas que vienen por nominal porque nosotros tenemos asignada la dosis para la persona que viene en la lista no podemos restársela a alguien entonces lo demás se hace con los remanentes o con las dosis que el ministerio envía sin nominal Bueno, lo de no nominal viene muy bien también el otro día en el PANAL una cantidad de gente importante La verdad que muy importante, muy satisfecho porque superamos nuestras expectativas ahora para el día viernes hoy ya van a salir las placas anunciando lo vamos a hacer en el parque industrial para convocar a todo el personal del sector industrial y comercial de la ruta 9 del eje oeste se va a hacer en el predio de AFA por el ingreso por calle Santa Fe a todas las personas mayores de 40 años que estén sin turnos para ver si también convocamos otro buen número la semana pasada entre lo que se hizo en el PANAL más lo que se hizo entre lunes y miércoles superamos las 200 dosis aparte de lo que damos en la vacunación masiva La última Sé que ayer tuve una reunión con los concejales por el tema de incentivar la vacunación en aquellas personas que no quieren vacunarse o que tienen algún proyecto que hablamos con el concejal Lambertuzzi ¿Cómo avanzó esto? Bueno, en realidad nuestra función fue presentar un informe de un diagnóstico, una situación de cómo estamos hoy parados en Marcos Juárez Si te tengo que dar mi opinión personal considero que Marcos Juárez no necesita estímulo para vacunarse o sea, la población mayoritariamente esta semana vuelvo a repetir te cubrimos el 92% de la población con primer dosis vas a tener un remanente ahí que está faltando que son menores o sea, son entre 18 y 30 años porque todavía no se ha liberado digamos sin turno y la gente que por ahí tiene alguna dificultad específica para hacer el SIDI o no sabe cómo hacerlo quizás esté ahí en esa franja pero esto rápidamente lo resolvemos si la semana que viene abrimos ya mayores de 30 uno va cubriendo dentro de ese informe con gráficos numéricos le hemos presentado a los concejales como cada tanda o franja etaria de 10 años se va cubriendo cada vez que liberamos estas dosis sin turno hasta ahora todo lo que sea mayor de 50 años está casi superando el 95% y lo que resta es en la franja donde estamos trabajando justamente ¿no? ¡Gracias!